Hola, hola, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Paula Piña y hoy, ya 3 de 9 en la cuarentena en México, se declaró o entramos a la fase 3 de esta contingencia, de esta pandemia, que es a nivel mundial y creo que como mexicanos no nos hemos tomado este tema muy en serio y que debemos de hacerlo. Bueno, sé que hemos estado como cambiando mucho de estado de ánimo y se vale, porque es normal, nos podemos sentir tristes, frustrados, enojados por la situación, por el no poder salir a hacer nuestra vida como usualmente lo hacemos, pero creo que hoy más que nunca nos debemos de unir, no como mexicanos, sino como sociedad mundial y hacer lo que nos piden, quedarnos en casa para ayudar a que esto no se siga propagando y que haya menos muertes. Así como nos hemos unido como mexicanos, como sociedad mexicana en los temblores del 85 y en el temblor del 2017, nos debemos de unir para quedarnos en casa, para que esto no siga creciendo. Creo que es un tema que nos compete a todos y que debemos de hacer algo y poner nuestro granito de arena para que esto pare. Así como los doctores y las enfermeras están en los hospitales, nosotros que no somos doctores, quedarnos en nuestra casa, es lo único que nos piden. Y creo que no es momento de agredir a los doctores y a las enfermeras, porque ellos están luchando y ellos son los que se pueden contagiar con el virus y pueden perder incluso hasta la vida. Entonces hoy lo único que nos piden es que nos quedemos en casa y los invito a que se queden, a que si no tienen a qué salir, no salgan. Si es una necesidad el que ustedes salgan, pues háganlo, pero con todas las medidas de seguridad, cubrebocas, guantes, jefe antibacterial, desinfectense. Pues todo lo que nos han dicho las autoridades hay que aplicarlo, para que no lamentemos la vida de más personas. Y pues ese es el mensaje que hoy les quería dar y que espero lo tomen en cuenta y que hagan caso a lo que nos están diciendo las autoridades. Pues hasta aquí mi video de hoy, los quiero mucho y los invito a que se suscriban a mi canal ahí abajo y a que me sigan en todas las redes sociales que les van a aparecer en la cajita de descripción ahí abajo. Y pues nos vemos en el próximo video. Adiós, los quiero.